Yo, yo, hey, yo Ojo, api, murmura, morgulapi Es que lo que es cine, masa, mula, pi ¡Ojo! ¡Apí! ¡Mormormor! ¡Gula! ¡Pí! ¡Eké lo que se me mása mulo apí! ¡Gorota he caí, ¡gáli tele! ¡Me ocuano que apí! ¡Gaame cacá, tú le dure! ¡Me ocuano que apí! ¡Gaame cacá, tú le dure! ¡Me ocuano y unja! ¡Eké lo que se me mása! ¡Gaame cacá, tú le dure! ¡Me ocuano y unja! ¡Eké lo que se me mása! Oro ta hingali khali tupi laggi jam kaka Oro ta hingali khali tupi laggi jam Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!